Mi nombre es Gloria Chicote, yo soy la directora del Instituto de Investigaciones en Humanidad y Ciencias Sociales de Argentina. Este instituto fue creado en el año 2009, o sea que ya cuenta con 11 años y es un organismo de doble dependencia. Comenzó a formar parte como centro asociado, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de Claxo. ¿Qué es el IDICS? ¿Qué es este instituto? Bueno, es un instituto que está sentado en una larga trayectoria de investigación de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata, pero que a lo largo de todo el siglo XX, a partir de un desarrollo muy profundo de distintas líneas y distintas perspectivas, se impuso una mayor institucionalización. Y esta mayor institucionalización se la aportó la asociación entre la Universidad de La Plata y el CONICET en esta unidad de doble dependencia. En estos 10 años de vida, el IDICS incrementó en un 170% suplanta de investigadores y en un 120% suplanta de becarios. Actualmente, llevamos a cabo, desarrollamos alrededor de 160 proyectos de investigación que están financiados por la Universidad de La Plata, por el CONICET, por la Agencia de Investigación Científica y Tecnológica y por otras instituciones nacionales e internacionales. Estos más de 160 proyectos están liderados por 253 investigadoras e investigadores y 178 becarios, que están desarrollando sus estudios de doctorado y sus estudios de postdoctorado. Contamos además con 10 integrantes de la carrera de personal de apoyo del CONICET, que nos asesoran en la investigación en el área de metodología, en el área de comunicación, en el área de informática, en el área de bibliotecología, y dos agentes administrativos que se ocupan de toda la tarea administrativa. En las publicaciones es un ámbito muy importante también del instituto. Desarrollamos 10 revistas indexadas bajo el lema del acceso abierto y, por último, quiero destacar que entre las líneas de investigación se destaca todo lo referido a la problemática de la información, la evaluación, la historia cultural, las identidades y prácticas políticas, trabajo, teorías del Estado, territorio, ambiente, medio ambiente, filosofía, lógica, epistemología, estudios de género, literatura, historia y culturas contemporáneas y clásicas. Todo el universo de las humanidades y de las ciencias sociales entra dentro de nuestros intereses bajo la perspectiva de hacer ciencia con profundo compromiso social. Con respecto a la política interinstitucional, el IDICS tiene un nexo muy fluido con CLACSO. Hemos trabajado muy en forma colaborativa en temas referidos a evaluación, a evaluación de los distintos sistemas científicos en América Latina, a políticas lingüísticas, a la importancia del español en el desarrollo de las investigaciones científicas y la importancia del español como lengua de la ciencia. Y, asimismo, hemos trabajado y seguimos trabajando muy asiduamente en todo lo relacionado con políticas de internacionalización y tratar de subsanar los temas de la desigualdad en América Latina. En relación con la desigualdad, es muy importante la colaboración IDICS, CLACSO, MESILA. El IDICS forma parte de MESILA de un consorcio interuniversitario del que forman parte otras instituciones académicas como el Colegio de México, la Universidad de San Pablo en América Latina y las universidades de Colonia, de Berlín, la Libre de Berlín y Instituto Iberoamericano en Alemania. Este consorcio está dedicado al estudio de la desigualdad y al estudio de la conviabilidad en las sociedades de América Latina y el Caribe. Y en este tema, a partir del año pasado, a partir del año 2020, hemos comenzado a trabajar muy conjuntamente, con mucha cercanía, con CLACSO, a partir de temas que nos interesa desarrollar en común. ¡Gracias!